Si es lo que yo estoy pensando en esta cama no vas a dormir Mari, tengo ganas No, no Yey, estamos en Semana Santa, tú sabes que en Semana Santa esas cosas no se pueden hacer Eh Mari, ¿qué? ¿Cómo que no? No te vas a parábola a eso, ¿no? No, no, ya te dije que no Mari, pero si un rapidín nada más No, Yey, ya te dije que no, ay Dios mío, perdónalo porque no sabes ni lo que dices Mari, en un rapidín no va a pasar nada No, ya te dije que no Y ven, echa pa' acá Ya no me sigas diciendo que te lo de, eso es pecado Recuerda lo que ayer le pasó a la vecinita de al lado Por tener su calentura con el vecino quedó pegada Ahora no pretendas que yo cometa esa misma cagada Mira que es un rapidín, echa pa' acá, no seas tan cerca Porque si no me lo das, entonces yo me mamaré a la puerca ¿Cómo así que a la puerca? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Si es lo que yo estoy pensando en esta cama, no vas a dormir Yo solo te estoy pidiendo un rapidín, no es más nada Aquí tengo un balde de agua por si acaso quedas pegada Así que no te preocupes que en este caso tú sí aplicas Porque eres mi bagrecito, echa pa' acá, no seas bobita ¿Vagre? Sí Mi bagre Mi bagre de Semana Santa Porque si no me lo das, entonces yo me mamaré a la puerca ¿Cómo así que al... cómo... Mira que es un rapidín, echa pa' acá, no seas tan... Sí Aquí tengo un balde de agua por si acaso quedas pegada Pero no te preocupes que en este caso... ¿Qué? La idea es que no seas tan cerca No No seas tan cerca ¿Sí? No hay más nada No, 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 no Gracias.